¿Qué tal amigos de Salud de Gustavo Mancilla? Han sido más de tres meses desde que el gobierno del estado de Minnesota, la población misma del estado, comenzaron ese trabajo en conjunto para mitigar el impacto del coronavirus en el estado. También han sido más de tres meses desde nuestra interesante conversación con Marisol Chiclana Ayala, quien trabaja para el Departamento de Salud de Minnesota y quien hoy regresa con nosotros para brindarnos lo nuevo, la última información sobre el COVID-19 aquí en el estado. Marisol, muchos saludos, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, muy bien. Gracias por invitarme otra vez. Pues Marisol, es un placer tenerte una vez más con nosotros, especialmente porque, bueno, hemos regresado un poquito a la actividad económica, muchos negocios se han vuelto a ver, podemos ir a algunos restaurantes, muchos de nosotros, y queremos saber qué tanto podemos relajarnos sobre el COVID-19 y qué tan serio debemos de seguir tomando esta pandemia. Por favor. Gustavo, todavía estamos en medio de la pandemia del coronavirus-19. Y a veces se nos olvida porque, por una parte, hemos estado bastante tiempo bajo restricciones y ahora vemos que se han levantado algunas de estas restricciones. Entonces pensamos, bueno, si se levantaron las restricciones, quiere decir que nos podemos juntar y podemos estar todos en grupo. Pero le pedimos a todas las personas que, por favor, tomen las precauciones, sigan tomando las precauciones que hasta el momento nos han ayudado a mantener un poco esto de la pandemia del coronavirus-19. Que se sigan lavando las manos, que se sigan poniéndose su mascarilla o su cubrebocas, que limpien las superficies, que mantengan el distanciamiento social. Aún cuando comparten en familia, que, por favor, mantengan el distanciamiento social. Yo sé lo difícil que es, porque como latina yo sé que a mí se me hace muy difícil no dar un abrazo, un beso, pero sí trato de ver a mi familia, pero manteniendo ese distanciamiento social, que nos va a asegurar que todos vamos a estar bien. Muy bien. Muchos de nosotros nos hemos hecho la prueba. Algunas personas se han detectado, han sido positivos en estas pruebas del COVID-19, pero al mismo tiempo tienen que pasar tiempo con su familia. ¿Cómo estas personas que han sido detectadas positivas pueden establecer dinámicas para seguir protegiendo a su familia, aunque sigan teniendo el virus por ahora? Sí, mira, cuando la persona es determinada o diagnosticada con el virus, un investigador del Departamento de Salud le llama y determina cuándo fue que la persona comenzó a sentir síntomas, cuándo esta persona quizás recibió la prueba, y determinan cuánto tiempo debe estar en casa en aislamiento. La persona que es positiva para el coronavirus 19 debe estar en aislamiento, lo que significa que debe estar en su cuarto, en un cuarto, alejado si posible de la familia. o sea, si se puede utilizar un baño separado, y si no, por lo menos estar en alguna área de la casa que esté más alejada de la familia. Usualmente es entre 10 y 14 días, dependiendo de la circunstancia de la persona, y la persona que es positiva estaría en aislamiento y se recomienda que su familia esté en cuarentena, lo que significa que la persona, la familia puede estar en la casa, pueden estar en otras partes de la casa, juntos, etcétera, pero en cuarentena, aislados de la comunidad. Muy bien. Háblanos un poquito sobre estas pruebas. Me parece que el Departamento de Salud tiene un plan, un programa, y está haciendo varios eventos para dejar al alcance de las personas estas pruebas del COVID-19. Sí, en estos momentos hemos podido colaborar con organizaciones locales y se pudieron brindar seis días de pruebas gratis en Minneapolis y St. Paul en el mes de junio. Este fin de semana pasado estuvimos en el pueblo de Austin, Minnesota, muy cerca de Rochester, también haciendo pruebas gratis para toda la comunidad y estamos planificando otros lugares donde queremos tener estas pruebas disponibles de forma gratuita, ofreciéndoselas a todas las personas de la comunidad con o sin síntomas para aquellos que quieran saber si en este momento están siendo impactados por el COVID-19. Y toda la información se puede encontrar en nuestra página del Departamento de Salud. Muy bien. Están ustedes trabajando con muchas organizaciones, están apoyando en la comunidad y me parece que están desarrollando un buen plan ahí. ¿Cómo se están desarrollando estas dinámicas entre organizaciones de apoyo a la comunidad y el Departamento de Salud de Minnesota? Tenemos muy buenas colaboraciones y yo pienso que el trabajo del Departamento de Salud no se pudiera hacer sin estas colaboraciones. Por ejemplo, nuestros amigos del medio, tú que nos has estado informando y también dándonos espacios para hablar sobre la importancia del coronavirus-19, de dónde ir, de los recursos que existen. También organizaciones locales como Hacer, Clus, el Latino Economic Development Center y otros tantos que nos ayudan de forma local en todos estos pueblos para poder coordinar estos lugares para pruebas y también nos ayudan a distribuir información sobre COVID-19 y los recursos que tenemos disponibles a través de las oficinas de salud pública local. Entre los recursos que ustedes están distribuyendo o coordinando son recursos alimenticios. Entonces, háblanos un poco sobre ese proyecto. Pues cuando una persona se diagnostica con el COVID-19 y es un caso positivo, se llama, esa información se mantiene de forma confidencial pero se comparte con la oficina de salud pública de donde la persona viva. Si vive en el condado de Hennepin o en el condado de Dakora y se brinda esa información porque de esa manera, si la persona, como va a estar en aislamiento por de 10 a 14 días, si necesitar alguna ayuda para buscar alimentos, para comprar medicina, para tener servicios esenciales, por ejemplo, artículos de necesidad, pañales y otras cosas, el Departamento de Salud Pública tiene recursos, tiene personas y tiene fondos para ayudar a los casos positivos y a sus familias con estas necesidades esenciales. Muy bien. Los últimos datos sobre los casos positivos del COVID-19 muestran en Minnesota un incremento entre la gente joven. ¿Se sabe cuál es la razón de ello? Pues mira, no tenemos específicamente la razón, pero si tenemos alguna data que nos muestra, por ejemplo, que el comportamiento de la gente más joven a veces lo pone en riesgo. Como sabemos, esto del COVID-19, pues es algo que estamos aprendiendo, estamos realmente aprendiendo acerca de COVID día tras día. Pero se ha visto un incremento en los jóvenes entre los 20 y los 40 años, que son la mayoría de los casos de personas con el COVID-19, son de esa edad y sabemos que esa comunidad es la más que quiere compartir en grupo, quiere salir el fin de semana, etcétera, etcétera. Entonces, quisiéramos que todos nosotros nos sintiéramos en la confianza de hacer las cosas que se nos permiten ahora, pero tomando en cuenta que tenemos que seguir cuidándonos y tomando las precauciones, porque aunque esta comunidad de 20 a 40 años son los más, en términos de números, los que más se afectan o los que más reciben el impacto del COVID-19, son aquellas personas mayores entre los 65 años en adelante. Entonces, muchos de estos jóvenes se recuperan, pero sabemos que esos jóvenes también están en conexión o en comunicación con familiares y amigos, que quizás son de edad más avanzada, y que si el COVID les ataca, tienen consecuencias más difíciles, más serias. Conocemos sobre los datos sobre la comunidad hispana, sabemos que alrededor de 45 personas han muerto por el COVID-19, y que un poquito menos de 8000 personas han sido diagnosticadas como contagiadas del mismo. También sabemos que la comunidad hispana realmente no está haciendo esas pruebas al nivel que debería. ¿Se necesita más gente dentro de la comunidad hispana que haga sus exámenes, sus pruebas del COVID-19? Platícanos un poco sobre ello. Bueno, hay muchos elementos por los cuales las personas no están haciéndose las pruebas. Algunas veces las personas necesitan ir a un lugar o alguna clínica, y aquellos que tienen seguro médico, todos los gastos relacionados a la prueba y a la visita médica son cubiertos por el seguro médico. Pero para aquellos miembros de nuestra comunidad que no tienen una aseguranza, o que quizás no tengan los recursos, el ir a darse a tomar la prueba en una clínica o en un lugar donde se cobra por la visita, a veces puede ser una barrera. Por eso estamos tratando de ofrecer lugares donde se puedan hacer la prueba de forma gratuita, en diferentes puntos del estado, porque sabemos de la importancia de que puedan hacerse la prueba y saber, confirmar, si los síntomas que tienen de fiebre, de dolor de cabeza, de dolor muscular, son relacionados o no al COVID-19 y puedan tomar las medidas necesarias. Muy bien. Sobre salud mental, ¿cómo se relaciona o cuáles han sido las circunstancias con el COVID-19, con la cuarentena, con el encierro, la falta de trabajo, el desempleo? ¿Cuáles han sido los problemas que ustedes han detectado? ¿Cuáles son los servicios que ofrece el Departamento de Salud al respecto? Pues muchas cosas han afectado a la comunidad a causa del COVID-19. Como sabemos, al principio muchos negocios cerraron y muchas personas perdieron su trabajo o fueron suspendidas temporalmente. Y esto añade al estrés, realmente a la preocupación de nuestra gente de poder subsistir y sufragar sus gastos normales de comunidad y de familia. Y eso ha sido, ha traído mucho, mucho estrés a la familia. También sabemos que el tener el COVID-19, recomendamos que las personas se queden en aislamiento y que no estén en comunicación con nadie más de la comunidad. Y nosotros como latinos nos encanta y dependemos mucho de esa parte social que nos brinda apoyo emocional y eso también ha afectado a nuestra salud mental. Y sabemos de otras personas que, de una forma u otra, han tenido que estar dentro de sus casas por la falta de recursos y no han podido hacer cosas que son necesarias para cuidarse y continuar con tratamientos que puedan ayudar a su salud mental. Entonces, esto del coronavirus nos ha afectado de diferentes formas, pero queremos que la comunidad sepa que tenemos líneas de recursos, un número que usted puede llamar si usted necesita urgentemente ayuda inmediata para poder hablar con alguien, para que le puedan decir si necesita atención adicional, a dónde poder ir. Queremos que las personas sepan que todos hemos sido afectados de forma muy grande, especialmente en nuestra área de salud mental y queremos que ustedes sepan que hay recursos disponibles para ayudarlos en este momento a encontrar la ayuda que usted pueda necesitar. Muy bien, pues vamos a poner la información en pantalla para que toda la gente pueda verla, pueda hablar a ese teléfono en caso de necesitar recursos en salud mental, en alimentos, información donde hacerse las pruebas del COVID y todas las preguntas que ellos puedan tener, porque seguramente la gente tiene más preguntas. Y Marisol, como siempre, te vamos a agradecer. No sé si tengas algún mensaje para terminar y para informar a la comunidad. Seguimos pendientes a todo lo que nuestra necesidad necesita. Estamos a su disposición. En la pantalla pueden encontrar el número de información sobre el COVID-19. Por favor, utilicen este número si tienen alguna pregunta o necesitan cualquier tipo de recurso para poderles brindar la ayuda que todos necesitamos. Gracias. Marisol, siempre es un placer platicar contigo. Agradecemos la información y seguramente estaremos en contacto una vez más muy pronto para seguir hablando sobre este tema tan importante para nuestra comunidad. Gracias, Marisol. Muchas gracias a ti. Muchas saludos. Gracias. Si fabrica mascarillas en su casa, compre los materiales por internet para evitar salir. Haga su mascarilla con dos capas de tela 100% de algodón de tejido tupido. Antes de colocar la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o use un gel desinfectante. La mascarilla debe quedar ajustada alrededor de la zona de la boca y la nariz. Si la mascarilla tiene una barrita de metal, ajustela sobre el puente de la nariz. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si toca la mascarilla, lávese las manos o use un gel desinfectante a base de alcohol. Cuando se quite la mascarilla, no toque la parte de adelante. Quítese la mascarilla desde las tiras que van alrededor de las orejas. Inmediatamente después de quitársela, lávese las manos o use un gel desinfectante. Tire las mascarillas desechables y láve las reusables. Siga las instrucciones que vienen con la mascarilla. Deje que la mascarilla se seque por completo antes de usarla nuevamente. No use la mascarilla si está húmeda. Y recuerde, mi mascarilla lo protege a usted y su mascarilla me protege a mí. Visite el sitio health.mn.gov para conocer la información más reciente sobre la COVID-19.